Es emocionante porque cuando nos iniciamos con Nico no pensamos llegar a todo esto, la verdad que uno por ahí, los miedos que tiene, dice no, cuánto van a venir, cuánto no van a venir, va a venir, sí, no, y ver el número de chicos que se han acercado, la cantidad de padres con la emoción que vinieron a hablarnos y con la energía que nos transmitieron fue increíble. Y los chicos del staff la verdad que me sorprendieron, me sorprendieron, muy bueno, muy bueno. Yo soy honesto, no dormí porque lo que fueron estas últimas dos noches, nos escribimos con Nico hasta las 2 de la mañana, a las 6 y media, 7 nos volvíamos a escribir, loco, ¿qué está haciendo? Y bueno, la verdad que superó mis expectativas de los padres, los chicos, chicos sumándose en el momento cuando vieron que empezaron a entrenar y con la predisposición que todos se acercaron con nosotros, hablaron y nos ayudaron un montón de gente, es increíble. En estas últimas dos noches pensaba en cada una de las reuniones, en todas las veces que nos puteamos con Nico porque no era todo color de rosa, y bueno, la verdad que llegué hoy el día fue emocionante, para mí hoy se hizo eterno, desde que me levanté hasta que lo fui a buscar a mi hijo para traerlo, la verdad que fue terrible, fue el día más esperado de todos. El tema del apoyo de los padres es fundamental, se acercaron con la mejor onda para traer a sus hijos, confiaron en nosotros, y el lugar les gustó a todos, porque la verdad que es un lugar cómodo, amplio, grande, que mientras no nos superpongamos con otra actividad, está todo bien, de todas formas creemos que estamos haciendo bien las cosas, y bueno, confiaron en nosotros, y nosotros confiamos en ellos para que nos dejen sus chicos y puedan aprender de deporte. Lo que yo aprendí en el rugby me llenó la vida, por decirlo así, y siempre trato de inculcárselo a mi hijo, y hoy lo tengo a mi hijo jugando acá con los colores del club, y eso es increíble. Martín Valentinuzzi se encargó de formar al staff, presentándonos a cada uno de ellos, los profes son tan supercapacitados, son gente que trabajaron mucho tiempo con el rugby, saben de lo que son los valores del rugby, y bueno, hoy creo que se lo podemos llegar a transmitir a los chicos desde sus primeros pasos, que son los 4 o 5 años en un deporte, hasta el día de mañana poder llevarlos a jugar en una primera, o en un torneo regional, como el que disputa acá la Unión Santa Oficina de Rugby, y después quien dice, como dijo hoy uno de los profes en la charla con los papás, ¿por qué no un torneo nacional? Que sería increíble para nosotros, es un sueño. tratamos de... ...de... ...de... ... ...